población de Cusco, especialmente del sector educación. Y es que un plantel fundado hace muchísimos años, el plantel de señoritas, el colegio de Las Mercedes, rescatado luego de más de 20 años de incesante lucha en el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, el año 2018, hoy enfrenta una situación realmente terrible. Habíamos dejado de lado a aquellas sobrinas que se habían apropiado del plantel, pero hoy al parecer ha retornado alguien más bajo la sombra, bajo el piso, para apropiarse del colegio y al parecer tenemos una nueva propietaria en este plantel, este plantel que había sido dedicado a la población de Cusco, hoy en manos de alguien que de verdad no merece. Es decir, se ha hecho todo un juego aquí, patrañas de todo tipo, para apoderarse de ese céntrico plantel. Tenemos una invitada el día de hoy, se trata de Frida Ibáñez Ayerbe, quien es exaluna mercedaria. Vamos a conversar sobre este y otros temas de este colegio importante de nuestra tierra. Muy buenas tardes, Frida. Buenas tardes, señor Servando. Muchísimas gracias por la oportunidad que da el Centro Social de Exalunas Mercedarias para poder tratar este tema tan importante, no sólo para la colectividad de exalunas mercedarias, para los estudiantes, las estudiantes, para los padres de familia del colegio, sino también para el pueblo cusqueño en general, porque recordemos que el Colegio de las Mercedes es una fundación educativa que el Cusco entero es justamente también propietario de esta fundación. Sí, y testigo del rescate prácticamente de este plantel que estaba en manos de las sobrinas de quien decíamos mamacita logria, ¿no? Y hubo ahí también prácticamente oscurantismo, cosas que de por medio eran terribles y han sido más de veinte años de lucha de exalunas que quieren que aman a su plantel. Lo habían rescatado el plantel, pero hoy, ¿en qué condiciones está el Colegio de las Mercedes? Bueno, desde el dos mil dieciocho hemos tenido una serie de problemas, dos mil diecinueve para ser más exactas, a raíz de comportamientos ilegales realizados fuera del marco de nuestros estatutos, los que regularizan, digamos, la acción legal dentro de nuestra institución por cargo o a cargo de la señora natividad Calderón Acevedo. Y bueno, actualmente, o sea, se supone que nuestro centro social funciona bajo los estamentos del estatuto y de la asamblea general que elige cada dos años a la presidenta del centro social de exalunas mercedarias, que a su vez viene a ser la administradora desde el dos mil dieciocho, justamente, la administradora del colegio y la administradora del centro social de exalunas mercedarias. ¿Qué pasa el dos mil veinte? Se produce el cambio eligiendo a la señora Carmen Campana como nueva presidenta del centro social de exalunas mercedarias. ¿Por cuánto tiempo? Por dos años. Es decir, debió estar hasta el dos mil veintidós. Y esta señora Carmen Campana debió asumir la presidencia del centro social, pero a su vez la administración de la fundación Colegio de las Mercedes. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Como lo dice el estatuto. Como lo dice el estatuto, justamente. Sin embargo, ¿qué ha pasado? La señora hasta la fecha, como lo dice el documento de la SUNARP, es un título que sacamos este año, justamente, ¿qué dice? Acá dice que la señora Calderón Acevedo, natividad, sigue siendo administradora de la fundación y la señora Campana y el abogado Osvaldo Terraza son apoderados, lo cual no se puede realizar en nuestro estatuto porque una administradora no puede delegar poderes dentro de una fundación. ¿Y cómo se ha hecho esta inscripción en tal caso? Ha sido solamente realizada con una escritura pública sin conocimiento de la Asamblea General de Exalumnas Mercedarias. Es decir, no existe ningún documento que avale esta nominación como apoderada a la señora Carmen Campana y al abogado Osvaldo Terrazas. O sea, si se ha sacado, digamos, si ya se eligió una nueva presidenta, la señora Carmen Campana debió asumir la administración de la fundación. Pero esto no es el único, digamos, ilícito dentro de nuestra asociación. La señora Carmen Campana desde el dos mil veintiuno y esto fue, y esto es, digamos, el tema más fuerte que nos incumbe hablar hoy día. ¿La Asamblea ha hecho alguna tacha, algo sobre este documento? Absolutamente ninguna, porque... No ha sido convocada la Asamblea para nada. No fue convocada la Asamblea General para realizar estas nominaciones. Claro. Pero luego de ello, tampoco. Hemos tratado de tener asambleas, tenemos varias cartas notariales, porque el estatuto ordena que hay tres asambleas ordinarias al año. La señora Carmen Campana, como presidenta del Centro Social de Exalumnas Mercedarias, jamás comunicó a la Asamblea General que quien seguía siendo administradora de la fundación era la señora Natividad Calderón Acevedo. Jamás informó a la Asamblea General... Pero ilícitamente, porque esto no procede, ¿no? Totalmente. Tenía dos años solamente de ejercicio. Exactamente, exactamente. Y a la fecha, la señora Carmen Campana, como lo dice acá el documento, porque este es emitido el veintidós de enero del dos mil veinticuatro, si vamos ahorita a ver el título, sigue siendo el mismo, o sea, siguen ocupando los mismos cargos hasta la fecha. Natividad Calderón Acevedo es administradora de la fundación Colegio de las Mercedes, y Carmen Campana y el abogado Osvaldo Terrazas son los apoderados de la fundación. ¿Y de dónde aparece Osvaldo Terrazas? El doctor Osvaldo Terrazas fue contratado por nosotras en su debida oportunidad porque era un abogado laboralista. Sin embargo, ahora está como apoderado de la fundación. Es decir, fue contratado en la época de la profesora como directora Nelly Félix Marroquín. Sí, porque Natividad Calderón, uno de los desórdenes administrativos... Y culminó seguramente su función como asesor. Exactamente. Uno de los desórdenes administrativos que provocó Natividad Calderón fue juicios arbitrarios en contra del colegio por parte de algunos profesores. Por ejemplo, una de ellas que ha cobrado setenta y dos mil soles ha sido repuesta al colegio, ocupando actualmente el cargo de coordinadora de primaria. ¿De qué ha cobrado eso setenta y dos mil? Por un juicio de reposición al colegio. Ah, caramba. Y ahora está trabajando en el colegio como coordinadora de primaria. Ah, caramba. Entonces, todos estos ilícitos van pues en desprestigio no solo del plantel, sino en contra de los propios, las propias alumnas y los padres de familia. Por supuesto. Los padres... Ahora quiero ir exactamente a este tema. Nosotras al ver todas estas irregularidades vimos hace un tiempo de que las pensiones escolares, como ve acá tenemos la muestra de dos vouchers, tenemos que las pensiones escolares se están pagando a nombre de una persona natural. ¿Quién figura ahí? La señora Carmen Campana Guevara. ¿Esto dice aquí en la caja municipal de ahorro y crédito? Exactamente. ¿A nombre de Carmen Campana, no? ¿A nombre del plantel? Claro, no figura el RUC del colegio, no se paga a la institución. En otros colegios, por ejemplo, aparece el nombre de la institución, servicio de cobranzas, nombre de la institución, el RUC de la institución, pero acá no figura absolutamente nada que tenga que ver con el colegio, sino son a cuenta personal de la señora Carmen Delfina Campana Guevara. Bueno, aquí definimos como que ella fuera propietaria del colegio. A eso voy justamente, ¿no? Y bueno, hay que definir que esto, por ejemplo, le da una serie de beneficios económicos a la señora Carmen Campana y no a la institución educativa. O sea, ¿quién sale ganando acá? Porque puede retirar cualquier monto. Puede hacer préstamos millonarios. Y préstamos, es lógico. Puede generar también, digamos, avalar préstamos a sus familiares. Disponer como quiera. Y como no existe asamblea porque no la convoca, no tiene a qué rendir cuentas. Exactamente. Y hasta ahora no han rendido cuentas. Pero al ver estos recibos, nosotras dijimos, ¿cuál es la situación real de la promotora del colegio? Porque, como le decía, una vez elegida la presidenta del centro social, ella debería estar como promotora del colegio Las Mercedes, ya que es la representante legal del centro social de exalunas mercedarias. Por ejemplo, acá usted está viendo la ficha del consejo directivo en el periodo 2022 al 2024. La presidenta en este momento del centro social de exalunas mercedarias viene a ser la señora Ana María Cabezas Límaco. La señora no figura en la actualidad como promotora de la institución. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque ya eran dos años que no pasaba nada, que no se cambiaba la promotoría. Entonces, un grupo de exalumnas mercedarias, quienes han hecho un trabajo arduo además, yo solamente traduzco todo lo que ellas han hecho en un lenguaje periodístico, las señoras, exalumnas mercedarias, al ver todos estos problemas y al ver que estaban, digamos, produciéndose demasiadas irregularidades en la institución, fueron a la mesa de transparencia de la Dirección Regional de Educación. Entonces, estos son documentos públicos, señores. Acá no se está haciendo ninguna difamación contra alguna persona específica, contra alguna persona. Acá no hay difamación. Estamos hablando de documentos públicos. ¿Qué pasó? Pedimos información sobre la actual situación de la promotora del colegio Las Mercedes. ¿Y qué sucede? Se da una resolución directorial de número 2684 del 2021. ¿Ya? En esta resolución se da, se reconoce a la señora Carmen Campana Guevara, identificada con DNI número tanto. Es decir, ella no aparece como una persona, como una representante legal de la institución, sino como una persona natural. Es decir, que es la propietaria de la institución, como lo dice uno de los vouchers acá que tenemos. Dice, autorización de cambio de promotor, reconocimiento de nuevo promotor, propietario de una institución educativa de gestión privada. Este es el recibo que ellas han pagado en la unidad ejecutora de la UGEL 312 UGEL Cusco. ¿No? Este es el recibo que ellas han pagado, que son 295 soles para que le den esa autorización. Pero esto es gravísimo. ¿Y sin anuencia de la Asamblea General? De la Asamblea General. ¿Sin anuencia? ¿Sin anuencia de la Asamblea General? Puede ser, y efectivamente aquí, si me permite, por favor. Sí, adelante. Decimos, ¿no? Mi autorización de cambio de promotor, reconocimiento de nuevo promotor, pero como propietario de una institución educativa, la institución educativa del Colegio Las Mercedes. Exactamente. Y durante todo este tiempo... Entonces, es la dueña de este colegio ahora, la señora Carmen Campana Guevara, de acuerdo a este documento. Así es, por eso las pensiones escolares se pagan a su cuenta personal. A su cuenta. Y aproximadamente desde que ella está como propietaria de esta cuenta y del plantel, ¿cuánto habría ingresado? Bueno, sacando cuentas, al año el colegio paga alrededor de dos millones de soles. Hasta la fecha, sacando cuentas, son siete millones de soles, los que se han movido en su cuenta bancaria. ¿Y la señora Carmen Campana ha hecho retiros de esta cuenta, que es de su propiedad? La verdad, desconozco. O sea, sabemos que si se han generado intereses en la cuenta de la señora, lo que vemos, digamos, sustancialmente... Claro que sí, es una cantidad enorme. ...es que no se ha hecho ninguna mejora en la infraestructura del colegio. Usted conoce el colegio por dentro... Por supuesto, lo hemos visto al inicio, cuando se rescató, que estaba en una situación terrible. Está casi igual. ...remodelado, mejorado, ¿no? Se han remodelado algunas cosas, gracias justamente a la gestión de la expresidenta del Centro Social, la doctora Isabel Benavente de Cesenarro, que trabajó conjuntamente el primer año con la profesora Nelly Félix Marroquín. Personas probas, por cierto, conocidas en nuestra sociedad. Se hicieron mejoras en el colegio, porque durante la administración de la señorita Flores, bueno, yo he sido exalumna, yo he sido alumna del colegio del 85 al 95, yo realmente nunca vi ninguna mejora, a pesar de que había un internado adentro. Y recién en el 2018, puedo dar fe de que se ha visto al colegio como una institución limpia, aseada, a pesar de que es un edificio, digamos, antiguo, por fin se han visto mejoras en la infraestructura. Pero desde el 2019 hasta la fecha se han hecho apenas rezanados de paredes, algunas pinturas, ¿no? Este, en las fachadas, pero adentro, por ejemplo, el local del internado es una bomba de tiempo. Es decir, ningún beneficio para las alumnas. Ningún beneficio hasta la fecha para las alumnas. Han hecho compras de laptops este año. Bueno, ese es un detalle al que luego quiero entrar. Pero les sigo contando. Entonces, nosotras, a través de este documento de transparencia, nos hemos dado cuenta de esta resolución directoral. Luego hemos mandado otro documento a la UGEL, a la UGEL Cusco, pidiendo la nulidad de esa resolución, de la 26, de la resolución que le acabo de dar. Esa del 2021. De la 2684 del 2021. Y la respuesta del promotor de esta, acá está la petición de la nulición, la respuesta ha sido que ellos no tenían conocimiento ni tenían la fecha exacta de todos los documentos pedidos. O sea, estamos alertando que posiblemente haya colusión acá en estos hechos. Para decir que la UGEL, o perdón, y la dirección, o la DREG, desconoce lo que administra. En realidad, la DREG, ¿no? Porque acá la respuesta que nos dieron fue que no precisan ni consignan datos ni periodos al que corresponde la documentación requerida. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Qué clase de respuesta fue esta por parte de los especialistas en planificación de la DREG? No, por eso digo, desconoce lo que administra a nivel educativo, ¿no? Así es. Para la DREG no existe el Colegio de las Mercedes. O si existe, han encubierto alguna... Por tanto, no está enterado de lo que ocurre al interior. Exactamente. Si existe alguna, hay alguna, si existe alguna información, pues ellos desconocen completamente este hecho. Por lo que nosotras hemos elevado, las compañeras que hicieron todo este seguimiento, elevaron un documento al Ministerio de Educación, denunciando esta situación o alertando sobre esta situación. Las exalumnas. Las exalumnas. Entonces, ¿qué ha pasado? El Ministerio de Educación ha mandado en respuesta un documento que ordena ahorita a la UGEL Cusco, a la DREG, solucionar inmediatamente este tema por ser un hecho irregular. El documento nos ha llegado el día de ayer. Ah, ayer, recién. Sí, recién ayer, donde ellos están exigiendo justamente que se rectifique este hecho porque no es un hecho regular. Está ordenando a la Dirección Regional de Educación aquí el propio Ministro de Educación. Exactamente, porque además, dentro de nuestra institución existen los estatutos. Los estatutos avalan que la Asamblea General es la máxima autoridad de decisión dentro del Centro Social de Exalumnas Mercedarias. Para eso, para todas las acciones que han hecho las señoras directivas, en este momento encabezadas por la señora Ana María Cabezas, en su momento encabezadas por la señora Carmen Campana, todas estas acciones debieron ser comunicadas en la Asamblea General. Para su aprobación o desaprobación. En todo caso, hubieran sido desaprobadas por la Asamblea General, por eso nunca dijeron absolutamente nada. Vale decir que estos hechos realizados bajo la mesa son para apropiarse del plantelio. Lo estamos dando en exclusiva y en primicia, amigos del pueblo del Cusco, gentiles televidentes, que el Colegio de las Mercedes, rescatado de las sobrinas de Mamacita Logri en aquel entonces, hoy tiene propietaria. Pero ilegalmente se ha adjudicado este plantel y aquí vemos los ingresos precisamente, las cobranzas que hace por matrículas y pensiones a la cuenta de la señora Carmen Campana Guevara. Ella es exalumna del plantel. Es exalumna de la promoción 1968 y justamente fue colocada en ese puesto por su propia promoción porque las señoras confiaban en ella. Pero reitero, una cuenta que genera esa cantidad de dinero, genera una serie de beneficios, en este caso a título personal para la señora Carmen Campana, ningún beneficio para la institución educativa, quien debería ser el cliente principal de esa cuenta. Qué lástima de verdad lo que está ocurriendo y lo que nos informas aquí para conocimiento de la población. ¿Y quién está de director o directora del plantel? Y ese es otro tema bastante preocupante. Tenemos la resolución directoral 0451 que reconoce en este momento como directora de la institución educativa a la señora Regina Raime Huaycho. Ella en este momento para la UGEL, reconocida por la UGEL, es la directora actual del colegio. Sin embargo, en este momento está usurpando funciones la señora Beatriz Roca Trelles, quien figura para los padres de familia, para la comunidad educativa en general, como directora del colegio. Digo, ¿qué clase de ejemplo dan estas señoras a la comunidad educativa? A ver, un momento, a ver si aclaramos este tema. La Gerencia Regional de Educación ha designado o ha reconocido como directora de este plantel a la profesora Regina Raime Huaycho. Huaycho, exactamente. Pero ella no está como directora, sino ha ingresado alguien y ¿cómo? Hablas del nombre de Beatriz Roca. Beatriz Roca Trelles. Ella es la directora. Ella es la directora para la comunidad educativa, para los padres de familia, firma los documentos. Para Carmen Campana. Para Carmen Campana. Y en todo caso, mire, le cuento. Y entonces, ¿cuál es la situación de la directora reconocida por la UGEL? En este momento, la señora Regina Raime Huaycho, como ve acá usted, le estoy mostrando una constancia de trabajo, de una institución educativa particular que prefiero no mencionar, porque quisiera que la institución educativa se pronuncie a nombre de esta profesora. La señora trabaja en la institución educativa desde el primero de febrero del dos mil dos, como dice el documento, hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo puede ejercer el cargo de directora? Porque el cargo de directora requiere exclusividad de tiempo. Lógicamente, pero ¿qué está pasando aquí, por Dios? La señora, hasta donde tenemos información, va al colegio a partir de las tres de la tarde y aparece para los padres de familia como asesora educativa, ganando un sueldo exorbitante. O sea, le dieron un carguito, un sueldo, y para que esté tranquila. Claro, y para la UGEL, por los documentos, imagino. Porque ella debiera hacer respetar sus derechos, como corresponde. Como directora, ¿no? O es que hubo algo ahí para que sea reconocida también, ¿no? Y lo que nos preocupa es la usurpación de cargo que en este momento está realizando la directora para la comunidad educativa. Y recordemos que la usurpación de cargo es un delito, a cargo de la señora Beatriz Roca Trelles, que figura para los padres de familia, para la comunidad educativa en general, como directora de la institución. O sea, yo vuelvo a reiterar, ¿qué clase de ejemplo se le da a las niñas en este momento, a nuestras estudiantes, a los padres de familia que están siendo engañados de esta manera, pagando cuentas a una cuenta personal, pagando las pensiones de sus hijas a una cuenta personal, con una directora que no es reconocida por la UGEL, que está usurpando funciones, y que además hay otra reconocida por la UGEL, lamentablemente. Pero, bueno, esta es una denuncia gravísima, señor nuevo gerente, que ha vuelto a asumir la función de gerente regional de educación, que usted debe asumir, debe tomar en cuenta. Y el propio Ministerio de Educación, porque esto es gravísimo. Debería salir esta nota a nivel nacional, de verdad, para que conozca el propio Ministerio de Educación, que ya tiene conocimiento de muchas irregularidades y de todo lo que está pasando, porque aquí prácticamente ha entrado un grupo de personas para apropiarse de los dineros de la institución educativa, esta tan importante de nuestra tierra, el Colegio de Señoritas, Las Mercedes. Grave, grave, señor gerente regional de educación, la denuncia que se está haciendo aquí en Hora 13. Téngalo en cuenta. Bueno, y hay otra situación con respecto a la directora. Nuestros estatutos ordenan que la directora tiene que ser exalumna mercedaria, y gran parte del cuerpo docente del colegio. ¿Y alguna de las dos lo es? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Sabemos que han trabajado en otras instituciones educativas, que son exalumnas de otro colegio, pero en todo caso, otra vez, la directiva, en este caso ya la señora Ana María Cabezas, junto con Carmen Delfina Campana, como apoderada de la institución, han presentado a la UGEL, y eso es lo que nos llama la atención, por eso pensamos que acá hay alguien que está encubriendo todos estos ilícitos dentro de la Dirección Regional de Educación o dentro de la UGEL, presentan no el acta de la Asamblea General como lo ordenan nuestros estatutos, porque se ha debido hacer una reunión, primero, para revocar a la exdirectora de nuestra institución, la profesora Nelly Félix Marroquín, que ha sido sacada de una manera violenta, con decirle que ni siquiera le han dejado sacar sus cosas personales de la institución. Un día las señoras decidieron que no entraba más al colegio, tapearon la puerta de la dirección, y a la señora Nelly Félix nunca le dejaron sacar sus cosas, ni su laptop, ni su ropa, porque a veces la directora dejaba su poncho, por ejemplo, ni los documentos de gestión que ella tenía ahí dentro. Tal cual, fiscales o policías, ¿no? Exactamente, de forma arbitraria y autoritaria, decidieron no entrar más al colegio, y ellas hicieron un acta de reunión con fecha 2 de enero del 2024, donde firman, oh sorpresa, Ana María Cabezas Límaco, Noemí Frisancho, que tiene condición de vicepresidenta, Johnny Villena, que es la tesorera, y Carmen Delfina Campana, como apoderada de la fundación. Ahora es apoderada. Siendo que, esta junta directiva tiene cinco integrantes, presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocal, y, bueno, la fiscal, que sería Carmen Delfina Campana. ¿Y qué pasó con las demás? La vocal y la secretaria han sido espectoradas de la junta directiva porque ellas no aprobaban estos actos ilícitos. Son la señora Johnny Espejo, en su calidad de secretaria, y la señora María Antonieta González, en su calidad de vocal. Entonces, este acta de reunión, la firman Ana María Cabezas, Johnny Villena, Noemí Frisancho y Carmen Delfina Campana. Y en la nota abajo dice, se aclara el presente documento que al haber emitido la información referida a la directora saliente, cuyo nombre es profesora Nelly Félix Marroquilla. Encima, aceptan de que esta información fue omitida a la exdirectora de la institución. Este es otro documento ilícito dentro de nuestra asociación, porque esto jamás fue llevado en asamblea. Ahora, nuestros estatutos señalan que la directora tiene que ser elegida por asamblea general o revocada del cargo por actos... Y tiene que ser, y debe ser, como dice el estatuto, alumna o exaluna del plantel. Exaluna mercedaria. Pero además, yo quería incidir en el hecho de que tiene que ser revocada del cargo por inconducta funcional administrativa, lo cual no ha pasado con la profesora Nelly Félix Marroquín, que el año pasado presentó un documento, como siempre lo hacía en el mes de octubre, dando además apertura, o sea, dejando libre el cargo de directora y subdirectora para que el siguiente año exista una nueva persona. Sin embargo, estas señoras han creado toda una cortina de humo y hasta la fecha dicen que uno de los intereses de la exdirectora de la profesora Nelly Félix Marroquín es regresar a la institución, porque tiene intereses oscuros con la institución y por eso hemos denunciado todos estos hechos. Es más, las personas que hemos pedido la rectificación a la UGEL para que se omita esta acta donde se le, este expediente, ¿no? Esta resolución, hemos pedido la nulidad de la resolución 2684-2021, ¿no? ¿Qué ha pasado? En son de venganza, bueno, además de toda la difamación que nos han hecho encima, un cargamontón de difamaciones, de situaciones penosas, dicen que queremos volver a la institución porque tenemos intereses oscuros, que queremos apropiarnos de la institución. Primero, las personas que creen eso, pues desconocen la naturaleza de la institución porque nuestro colegio es una fundación. ¿Qué significa eso? Que todas las exalumnas mercedarias somos dueñas de la institución. Podemos tener cargos dentro de la junta directiva y sería, además, un deber de cada exalumna averiguar todos estos hechos. ¿Pero qué pasó? Nosotras presentamos esta nulidad de la resolución 2684-2021 y ¿qué pasa? El 17 de julio de este año, a través de un comunicado 08-2024, firmado por la señora Ana María Cabezas como presidenta del Centro Social de Exalumnas Mercedarias, deciden suspender como miembros activos del Centro Social de Exalumnas Mercedarias a la profesora Nelly Félix Marroquín, Alejandrina Lezama, a mi persona Frida Ibáñez, Elba Solía Latrista, Eva Milagro Serrano, María Isabel Palomino, Rosa Aurora Romero, María de Pilar Ponce y Carmen Palomino Loaiza. ¿En qué asamblea de...? Bajo ningún concepto de asamblea y ni siquiera estipulado en algún artículo del estatuto. ¿Se les vino en ganas? Solamente porque presentamos este documento de nulidad de resolución pidiéndole al Ministerio de Educación que le quite la propiedad del colegio a la señora Carmen Campana Guevara. Y dicho sea de paso, ahora la nueva cortina de humo, ya que la profesora Nelly Félix ya no está dentro del colegio, la nueva cortina de humo vienen a ser los estatutos de la fundación. Y en ese sentido, por ejemplo, este hecho es totalmente arbitrario e ilegal. Porque siendo una fundación vigilada por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, los estatutos deberían ser estipulados en una asamblea especial con un especialista de fundaciones. Claro que sí. Además, esta reunión ni siquiera debería ser convocada por la presidenta Ana María Cabezas, como presidenta del Centro Social. Debería ser convocada por la señora Carmen Campana, además avalada por algún especialista del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Ya que nuestro estatuto dice, cualquier alteración o cambio tiene que hacerse a través de un juez. Así que lo que se está haciéndose ahorita es totalmente arbitrario. De hecho, dicho sea de paso, el año pasado... Si no tiene el aval esto de la Asamblea General, entonces este comunicado 008-2024 del 17 de julio del 2024 simplemente se va al tacho. No tiene ninguna validez. Es un ilícito, una irregularidad, tal cual los otros documentos que se presentan aquí, dando a conocer esto que se los mostramos aquí. Carmen Campana Guevara ahora es propietaria o sería propietaria del Colegio de las Mercedes. Hay millones de ingresos, alrededor de 7 millones de ingresos, y hay salidas también, egresos seguramente, de dineros que no conoce la Asamblea General de este plantel. Exactamente. Bueno, ustedes son las que están defendiendo el colegio prácticamente, porque no hemos tenido conocimiento que los padres de familia hayan tenido alguna reunión, porque también tienen injerencia, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa. Por la educación de sus niños. Nuestros padres de familia, nuestras estudiantes, la verdad es que viven atemorizados porque estas señoras tomen represalias en contra de ellas. Claro, si ya han tomado el plantel, han puesto candados. Es más, han instalado cámaras de seguridad con audio incluido dentro del colegio. Es decir, ellas escuchan las conversaciones de los profesores, de las alumnas, saben quiénes, hablan con quién. Entonces, ahorita todo el mundo está completamente vigilado dentro de la institución. Exactamente. Y los papás no han querido tomar, digamos, partido en esta lucha por la legalidad, porque primero desconocen la naturaleza de nuestra institución. Desconocen cuáles son los hechos legales que avalan a una fundación, cuáles son los argumentos legales que avalan al colegio, y piensan, pues, que todo pasa así. Además, ¿quién va a pensar? ¿Usted alguna vez se ha preocupado por los ilícitos o por los temas legales cuando usted tenía a sus hijos estudiando en una institución educativa? Obviamente, nosotros confiamos de que todo esté dentro del colegio en orden, con absoluta legalidad. Tenemos otros temas en que preocuparnos para pagar las pensiones de nuestros hijos. Y el último tema, pues, que pensamos en que... Entonces, se aprovechan de esta situación. Pero aquí debiera intervenir de oficio el Ministerio Público, porque esto es gradísimo realmente. Se está atentando contra esto que es prácticamente patrimonio educativo en nuestra región. Y ha sido condecorado muchas veces. Nosotros hemos asistido a estas condecoraciones, porque se está reconociendo un plantel que está en beneficio de la población y de la educación de Cusco. Si no lo hace el Ministerio Público, van a hacer ustedes la denuncia como corresponde, porque esto es no solo irregular, es ilícito. Aquí estaríamos hablando prácticamente de una organización criminal. Y prácticamente lo es, ¿no? Ya el Código Civil estipula que cualquier grupo que atente contra los fines de una institución es considerada una organización criminal. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que procede para el criminal? Antes, tengo todavía más información que darle. Hay que recordar que la Fundación Colegio Las Mercedes es una institución que busca la calidad educativa a bajo costo, justamente para las personas de menos recursos económicos. Entonces, nosotros estamos preocupadas de que este fin primordial haya sido atentado con todos estos documentos que hemos presentado, con los beneficios personales que obtiene la señora Carmen Campana en sus cuentas personales, y con la manera en que han sacado, por ejemplo, a la señora directora, la profesora Anneli Félix Marroquín, con una carta de mutuo disenso que ni siquiera figura en nuestro estatuto. No ha sido ni siquiera sacada de la institución de forma regular. Han puesto, tenemos ahora una directora legal, reconocida por resolución directoral 0451 por la UGEL, una directora que está usurpando cargos, y recordemos que ese es un delito además, la usurpación de cargos, y estamos realmente temiendo a qué está conduciendo todo esto. Dicho sea de paso, como le dije ayer, el Ministerio de Educación se ha pronunciado ya sobre este tema y ha ordenado que se haga la regularización a nombre, o sea, que se cambie la promotoría al representante legal. Exactamente, al representante legal de la institución, cómo corresponde para los fines legales que todo esto se haga. O sea, es decir, yo quiero advertir a la comunidad de Salunas Mercedarias que si ese cambio se está haciendo es un triunfo de este grupo que ha luchado por la legalidad. No es un trámite administrativo de rutina, como lo pretenden hacer pensar la actual directiva encabezada por Ana María Cabezas. Esta mañana yo estuve en una entrevista en un medio de comunicación denunciando estos hechos y llamó a la señora Johnny Villena. Y acá quiero alertar también a la Dirección Regional de Educación porque la señora Johnny Villena ahora está echando la culpa a la DREC diciendo que ha sido un error de tipeo, ¿no? O sea, se quieren lavar las manos. No ha sido un error de tipeo. En ese caso, el Ministerio de Educación no se hubiera pronunciado a favor de esta denuncia que hemos hecho y a favor del Centro Social de Salunas Mercedarias si hubiera sido un error de tipeo. Prácticamente el Ministerio de Educación les está dando la razón a ustedes. Nos ha dado la razón, efectivamente. Y eso es bueno. ¿Qué hacer luego de esto? Bueno, ante todos estos hechos, señor periodista, yo le quiero mencionar algo que nos ha alegrado hoy día. La semana pasada hemos presentado una carpeta fiscal denunciando a la Fiscalía de Prevención del Delito, denunciando a Carmen Campana, a Natividad Calderón, a Ana María Cabezas y a algunas personas que en los siguientes días se van a enterar. Hemos presentado este documento a la Fiscalía y hoy día la buena noticia que nos ha dado la fiscal de turno es que acá no hay prevención del delito. Acá ya hay hechos que van a ser tratados desde el factor penal. Claro. ¿No? Entonces, la verdad, hoy día tenemos una buena noticia. Ya hubo un delito, no hay nada que hacer. No hay nada que prevenir. En términos de prevención. Exactamente. Y hay que investigar y sancionar estos delitos que son gravísimos, no en contra solamente del plantel, de la población del Cusco. De la población del Cusco, porque está en riesgo la pérdida de una fundación que tiene, que no es una institución educativa con fines de lucro, es una institución educativa que tiene la finalidad de otorgar educación a las mujeres de bajos recursos con una educación de calidad a bajo costo. Entonces, el hecho que se atente esta fundación ya es un delito contra el patrimonio educativo del Cusco. Pedimos de verdad a la Fiscalía que ponga mano dura en este tema porque todo lo que se ha producido hasta ahora realmente es escandaloso. ¿Cómo podemos tener una administradora de la fundación que en este momento tiene un caso penal también por la desaparición de 324 mil soles de las cuentas del colegio? ¿324 mil soles? Así es, hay vouchers. Pero en tal caso serían cuentas retiradas o adquiridas, yo no sé cómo, de la caja municipal. De la caja Cusco. Y ahí tenemos los documentos, los vouchers, que acreditan que el 2019 la señora Natividad Calderón Acevedo ha retirado del mes de enero hasta el agosto del 2019 la suma de... ¿Solo en el 2019 está suma? 324 mil soles que no figuraron en el informe económico, en el informe de auditoría que dio la contadora pública, la señora Nery Porcel. Este informe está bajo siete llaves en este momento en la oficina del CEM. Exactamente. Y acá también hay otro delito, encubrimiento. O sea, quien debió denunciar este hecho fue la señora Carmen Campana en su calidad de presidenta y finalmente Ana María Cabezas, quien a insistencia de la profesora Nelly Félix, porque esta era una cuenta mancomunada, se inició las investigaciones respectivas. Sin embargo, para la comunidad mercedaria, las encargadas de la directiva en este momento no han dado cuentas de esta auditoría que da como resultado el faltante de este dinero en los libros contables de la institución durante el periodo de la señora Natividad Calderón Acevedo. Por eso estaríamos hablando, estaríamos hablando, digo, de una organización criminal al interior del Colegio de Señoritas, Colegio de las Mercedes. Han llamado desde aquí, desde ahora 13, al Ministerio Público. Hay que poner orden en esa casa de estudios. El Colegio de las Mercedes, para su recuperación, ha generado realmente el trabajo incesante durante las 24 horas de exalunas mercedarias, amantes de su plantel y de la población de Cusco. Muchas lágrimas. Mucha gente ya se fue, pero ha dejado este legado realmente de democracia, de lo que es amar a nuestra tierra, amando a nuestras estudiantes, otorgándoles un plantel como el que se había rescatado, pero hoy estamos retornando a una peor situación. Así que, señores del Ministerio Público, está en vuestras manos esta situación. Quiero decir tres cosas antes de retirarlo. Terminamos con ello, porque no hemos puesto siquiera publicidad. Estamos en deuda con nuestros auspiciadores. Viene hora 13 con Iván Escalante. Sí, quiero decir tres cosas, tres cosas puntuales. La primera es que en este momento están convocando una asamblea general que se va a realizar el día de mañana, inventándose un libro padrón en el cual tenemos que pagar a cuentas personales, en este caso de la señora Ana María Cabezas y de Johnny Villena. Mañana se va a llevar a cabo una asamblea sobre texto de aprobar nuevos estatutos para la fundación. Ya hemos dicho que esto está totalmente ilegal. Así que mucho cuidado a las compañeras que asistan, que se estén empadronando, cuidado con ser cómplices de estos hechos. Porque una cosa es ser compañeras de promoción y otra cosa es ser mercedarias, conscientes de la realidad legal de nuestra institución. Y nosotras estamos convocando, pidiendo a la señora Ana María Cabezas que convoque a una asamblea general, le estamos haciendo circular un formulario por internet donde pedimos que se den rendición de cuentas de esos 324 mil soles, que se presente el informe de la auditoría y que se hable sobre los poderes que se han dado en esta asamblea. Esta asamblea la tiene que convocar cuanto antes. El estatuto nos dice que somos un mínimo de 20. En el internet ya tenemos 60 firmas en este sentido. Y finalmente quiero recalcar que la verdad, al ver que corre tanto dinero en esta institución porque a mí ya me han agredido el otro día en la calle de forma, en la vía pública a dos cuadras de mi casa, me ha agredido una de las personas que es, digamos, como un chacal. ¿Usted está siendo seguida? Soy seguida, soy seguida y no creo ser la única persona que sea seguida. Y advierto aquí a la comunidad cusqueña que si algo me pasa o algo le pasa a alguna compañera de este grupo que hemos venido denunciando, algún familiar cercano, es por estas denuncias que estamos haciendo. Yo espero que no nos suceda nada, pero advierto de todas maneras porque yo soy una persona honesta, legal, que anda en círculos justamente que son de esa calidad y yo no ando metida en problemas ni en nada. Así que yo no tengo ningún motivo para que se me sea agredir, para que me sean, para que gente aparezca a agredirme en la calle o a insultarme. Así que ya también hice la denuncia respectiva. Muchas gracias. La justicia la verá e iniciará el Ministerio Público donde ya están hechas las denuncias del caso y decirle a la población al parecer este plantel de acuerdo a los documentos que tenemos aquí tendría una propietaria particular. Esto es gravísimo. Así que pueblo de Cusco a defender el Colegio de las Mercedes. Hacemos amigos una brevísima pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!